Música Muy buenas guerreros de la luz, aquí Othman92 en un episodio más de Pokémon Verde Hoja Random Lock y vamos a continuar Hoy, bueno, desde la última vez entrené a Tania hasta nivel 12 y aprendió un buen ataque, se llama Aerochorro También he usado un editor de partidas solamente para cambiar el género de algunos de mis Pokémon para que concuerden con su nombre Quiero recordar que era Tania, Mari y Pili, que anteriormente eran macho y lo he cambiado a que sea la hembra Simplemente es para que concuerde con el nombre, porque me da igual nombre que se le ponga el género que tenga Así que vamos a continuar, también vamos a ver si Bulbas o Dani evoluciona ya a Ibisur Seguramente hoy lo hará y vamos hacia el norte de Ciudad Celeste donde combatiremos con el rival Este explicaba lo que significaba cada medalla Sí Aquí no hay nada, ¿no? Vale, no Vamos a ver aquí Yo hago una especie de medicina a partir del polvo de valla Si el polvo de valla es bueno, hago una monje espectacular Sí Vale Vale, aquí está la policía del Team Rock y ahora vamos a pelear contra Rooney Y vamos a poner... Vamos a poner Bulbas desde primera para que os suba de nivel Y así, cuando terminemos el combate, evolucione Y esperemos que no nos maten ningún Pokémon Venga, vamos allá Hola, Ozma ¿Qué? ¿Esto es más difícil de lo que te pensabas? ¿Eh? Pues a mí me va de escándalo el atrapar un montón de listos y fuertes Pokémon Bueno, Ozma, vamos a ver qué has atrapado Bueno, he atrapado... bastante Super Fantasma Ataque aéreo tenía 150 puntos de vida Uff, B-17 No Ah, bueno, que solo... Ah, bueno, vale, vale Que tenía dos turnos El ataque aéreo es Y menos mal que solamente me ha quemado, no... No lo falles Vamos con finta Es que no sé cuánto... No sé si a ese nieto le afecta Vamos a ver... Mmm... le afecta bastante Vamos con otra finta Vamos... Y ahí debe de matarlo Casi... Fancy Mmm... Vamos a usar a Dani, pero luego vamos a cambiar a Mari Para que Dani también obtenga experiencia Cambiamos... Mari Y que haga... Hoja mágica ¿En serio? No... 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 No me la puedo jugar No... 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 No me la puedo jugar Vamos... No... No... alles... Vamos a ver qué tenemos Vamos... Vamos a ver qué tenemos Podemos usar a Pablo que haga recurrente Que vaya poco a poco Poco a poco atacando Madre mía, llamada Encima golpe crítico Y menos mal que no me ha quitado demasiado Ahí está recorrente Le quita lo suyo Pero no Encima se sube la defensa Vamos con hipercolmillo a ver Qué tal Qué poco le quita Y sigue subiéndose la defensa Vamos con patada de salto A ver Qué va Velocidad Uff, me lo baja Vamos con recurrente Vamos rápido Ahí, otra más No Otro recurrente Ah, mira Dani sube a nivel de 16 Así que ya puede evolucionar Libraba Vamos con C Que tiene nieve polvo Quiero recordar Porque en uno de Ah, claro Vibraba Subiéndose Como ahora Es de tipo dragón tierra Pero claro También tiene tierra Así que no sé Si le puede afectar mucho Pero vamos Vamos con viento hielo Vale Le quita lo suyo Pero Tormenta arena Otro Viento hielo Ha hecho golpe crítico ¿No? Tipo pasarlo rápido Vale Último Pokémon Stanley Uff No me acuerdo muy bien Vamos con No, vamos a seguir con C Porque no me acuerdo Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo De tipo De que manera Vale Vamos con Viento hielo Otra vez A ver Que tal Nada Doble equipo Golpe furia Pues vamos con Hielo Viento hielo A tope Paso tortazo Vale Hay un punto Uff Cuidado Vale Stanley muerto Stanley muerto Y Y creo que ya está ¿No? Ahí está Derotaste a Arribar Rulney Oye Calma Ya has ganado Calma Como CR7 Vale Y Dani Evoluciona Y ahora tenemos que hacer Lo del puente Pepita Que luchó Contra Cinco Más Uno del Team Rocker Que a lo mejor Nos lleva Todo el episodio Y llevamos Casi nueve Minutos De vídeo ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñaran Sus raros Pokémon Y eso añadió Muchas páginas A mis Pokédex Por algo Bill Es mundialmente Conocido como Pokémoníaco Él fue quien Él fue también El que inventó El sistema de almacenamiento De Pokémon para PC Ya que estás usando Su sistema Debería darle Las gracias En fin Adió ¿Lo que vuelve? En el fondo En el fondo me da pena Te lo digo en serio Siempre vas A tranca y barranca Tranca y barranca Como el hormiguero Detrás de mí Toma Te voy a dar un regalito En serio Me morí No sé lo que es A ver Me morí Vale Vamos con Vamos a curarlo Y en teoría Yo ya puedo entrar En el gimnasio ¿No? Pero de momento Pero vamos a hacerlo luego O mejor ahora Esto es De la bici Esto no sé Que hay aquí Uf Tengo tanto tiempo Vamos a ver Vamos a luchar En el puente Pepita Y vamos a ver Root 24 Aquí podemos capturar Otro Pokémon Y vamos a ver Vamos a poner a Tania De primera Para que vaya Para que siga subiendo De nivel Y a ver que tal Este es el puente Pepita Derrota en a los 5 Y gana un fabuloso premio ¿Crees que podáis hacerlo? Pues vamos allá Uf Cuatro pagamos Venom Ole Con un aero chorro Anda También tiene nieve polvo Bueno Con un aero chorro Tipo volador Está bien Debería de matarlo Ahí está Venom Venom Muerto Golpe crítico Y Vamos a continuar Tania sube Nivel 13 Bonita Evolución A nivel 40 Que ya lo miré En Wikidex Ekans Vamos a seguir Con Tania Diverdía Que polvovito Con Rooney Tenía más nivel Así que Yo pensaba Que bueno Seguimos Con aero chorro Casi Vamos con paliza No Que me creía Que lo iba a fallar Vale He casi muerto Y deberíamos De cambiar Onix Deberíamos de cambiar Con Mari Con su hoja mágica Lo debería de matar Porque es tipo Rosca Tierra Un daño Por cuatro Así que Venga Pero rápido No No me quita nada Vamos Que quiero hacer Puente de pepita Hoy La iron Uf Esto ya me ha complicado Porque es tipo Acero Entonces Entonces Seguimos con Mari Y con hoja mágica Porque creo que también Que era tipo Roca También O tierra Vamos a ver Wow Ni ese Fika Ni el golpe crítico La ha quitado bastante Bueno Es que también Nivel 16 Venga Mari a nivel 17 Esta no Venga Vamos a seguir Sin curarnos Y vamos a poner A Pili De primera Que está a nivel 15 O que vaya subiendo Yo soy la segunda En guardia Vamos a hacer esto rápido Para que pokeamos Tipo volador Entonces Esto no lo va a afectar Entonces vamos Con un triataque A ver La pistola agua Otro triataque Simple patada Ja 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 Otro triataque Y debe de matarlo Ahí está Felipe es muerto Felipe sube A nivel 16 El try Si Si no Con peli Que haga terremoto Y debe de Reventarlo Debe de reventarlo Ahí está Sanflora 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 Como Mari Con Sanflora Vamos Vamos a usar Vamos a usar Aquí tenía Ataque Vamos a usar A Dani Que haga Ataque aéreo Y debe de Reventarlo Coja mágica Nada Ataque aéreo Y San Se acabó Vale Vamos a seguir Sin curarnos Así mismo Y después de este Vamos a hacer Un Pokémon Moltres Bueno Esto es un problema Madre mía Tipo Para dar fuego Y no puedo Hacerle un terremoto Tenemos que cambiar Vamos a ver Que tenemos Para atacarle Es que Mari Tipo Plante Y como Tiene un ataque Tipo Fuego Me revienta Lo mismo Pasa con Puedo usar A Fe Que haga Desenrollar Tipo Roca Y como Este es Tipo Agua Veneno Si tiene un ataque Tipo Fuego No me va a hacer Mucho daño Así que Vamos a sacar A Fe Y que haga Desenrollar Turbujo Morpheus Vamos con Desenrollar Vale Y al siguiente Lo deberías de matar Eh Sencillo Menos mal Que no me va a dar Problemas Está saliendo Últimamente Mucho legendario Wall Rain Wall Rain Era la revolución De la ballena Esa No Ah no Me he equivocado Vamos con Recurrente Tupo que le quita Fortaleza Vamos con Un híper Colmillo Nada No me las do armas No me las do armas Hombre El tipo hielo Le voy a afectar El tipo lucha La brasa Al pecar Cambiamos Uff Puigli puede estar bien Que haga terremoto Como si es tipo hielo Estar de terremoto Creo que es el tipo tierra Más fuerte que Que hielo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se me está Largando mucho El puente Pepita Vamos con Mari No 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 Hasta por fin Pili sube el 17 Pili intenta Verprender posesión No En un nuzloc Como que no Es un buen ataque Pero te lo mata Si Vale Vamos a ir un poco Más rápido Porque llevamos 18 minutos De vídeo Y no quiero Alargarlo tanto Vamos Vamos a curarnos Pues lo he visto En el episodio Solamente Combatí con el Ribá Y el puente Pepita Porque es que son Muchos entrenadores Así que Vamos allá Vamos con Tania Ahora que está curada Venga Siguiente Vale 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 Stanley Otro Stanley Con un Aerochorro A ver Doble equipo No me lo falle No me falle el ataque Por favor Vale No me lo falla Bueno Vamos con paliza Uff Que poquita Otro Vamos con otra Otra paliza Ahí está Tania sube A nivel 14 Vamos Pasar rápido Afilar Pirachi En serio Tipo Psíquico Psíquico A cero Y paliza De tipo Siniestro Nivel 16 Cuidado Espérate Claro Vamos Vamos a probar Ciclón No Retrofadas Uy Cuchillado Cuidado Uff Que poco Le quita Nada Tenemos que usar A otro Pero es tipo Psíquico Bueno Tipo Acero No Entonces Con Pablo Tipo Un ataque Tipo Lucha Que No sé Si También Tipo Psíquico Cuidado Vamos Con patadas alto No lo falles Cuidado Vamos con Peli Que haga terremoto Ja 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 Vale Somos más rápidos Ya era hora Casi Vale Por fin Madre mía Me creía que me iba a dar problema Este agilax Madre mía Me ha dejado El labio absoluto Vale Llevamos 22 minutos De vídeo Pero vamos Intentar Completar El puente Pepita Y ya dejamos Para el próximo episodio La captura Del siguiente Pokémon En esta nueva ruta Así que vamos Para esto Más rápido Vale Matcha Pasa con Aerochorro Le debe De quitar bastante Nivel 18 Sé que está subiendo Mucho de nivel En serio Gallo hielo Uff Mano más Ja 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 No me voy a explicar Vamos Vamos con paliza Le quita muy poco Pero Lo suficiente Tan y sube Nivel 15 Tan y sube Nivel 16 Vale Y luchamos Contra este último Y Acabamos Enhorabuena Han ganado Nuestros 5 entrenadores Han ganado Un premio fabuloso Han tomado Una pepita Hermano Luego Venderemos Todas las pepitas Para tener más dinero A la hora de comprar Pocabol Para adelante No quiero unirme A Steam Rocket No No y no Venga Último combate Del día Altaria Nieve de polvo Vale Toma Congelado No te de congelar No te de congelar No te de congelar Vale Altaria muerto Mano más Siempre es bueno Tener ataques De tipo hielo Un rayo hielo Más que suficiente Vale Cursering Tipo normal Entonces con Pablo Que haga patadas alto No sé si se llama así Y con esto lo debes de reventar Patadas alto Ataquear a la nada Uff casi Patadas alto En serio Un PS No me duerma No me duerma Nada Vamos a usar a Dani A ver que tal El Ibisu No No Nada Nada Vamos a usar a C Porque con el ataque A la que tiene No puedo usar Ni a los de tipo planta Ni a los de tipo bicho Uff Menos más No me duerma Vamos con Daigua Con Villito Ya lo mismo Y le queda un PS Madre mía El puente Pepita Me ha puesto De los nervios Vale El C Suena el 17 Uff Ah Con tu capacidad Podrías ser líder Del Team Roar Que pésatelo No No quiero Uff Manos más Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Bueno Vamos a dejarlo Por aquí El puente Pepita Ha cubierto Todo el capítulo Porque son casi 25 minutos Uff Bueno Ya El siguiente capítulo Vamos a ir Por la ruta 24 Sí Pero 24 Donde va La casa de Ibis Así podemos capturar Otro Pokémon En esa ruta Así que Podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y en la próxima Nos vemos en la nueva ruta Así que un saludo Y hasta la próxima Allá Y Y Y Y Y Y Y Y